¡Suscríbete al canal! 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 Tiento respiro. Permite recuperar la salud del usuario, pero lo hace perder el tipo volador temporalmente. Tu estilo de combate es único. Espero que nos enfrentemos de nuevo algún día. Vale, vale, pues ha ido bastante bien el combate. No me han tocado casi, así que me ha encantado el combate. ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Tío, he ganado! Felicitaciones, veo que has conseguido la medalla pluma. Sí, tengo la medalla pluma. Vale, bueno, pues entonces toca curarse. Vale. Genial, y nos vamos. Bueno, pues medalla conseguido, así que ya sabéis, todos los que toca hay que lanzar el dado y ver que Pokémon se va a quedar castigado. Vale, entonces tú y tú. Ahí está, y venga. Que gire el dado y a ver que Pokémon le toca quedarse castigado. El 2. Vale, Pokémon 2. No se volés. Vamos a ver que Pokémon es el 2. Ahí estamos. Aquí. Y... El Pokémon 2. Hostia, yo de Dios. Vale, bueno, pues... Bicho por bicho, ¿no? Bicho por bicho. Vale, pez de alguien, mover Pokémon. Eh, quito aquí, aquí. Pues bueno, vamos a sacar... Voy a sacar a Brenda. Uno por otro y ya está. Esta y aquí. Castigo. Perfecto. Pero vamos a hacer otra cosa. Pokémon. Objeto. Se lo quitamos. Bien. Y... Bendita. Objeto. Se lo damos. Le vamos a dar el... Vamos, más rápido. Es repartir experiencia. Genial. Vale, y... Que vaya volando. A ver, párate. Qué ataques tenía a Brenda que ya no me acuerdo. Vale, tenemos el bicho volador. Tiene presión. Va por físico. Y tenía el poder oculto que es planta. Torbellino. Triturar. Y aire afilado. Y la cosa es que... Tengo los ataques todos especiales. Bueno, pues... Nada. Vamos ahora por ahora sí. Creo que tengo que reorganizar más el equipo. Pero bueno, no quiero perder hoy mucho más tiempo. Así que vamos para allá. Yo creo que ya lo que tenemos que hacer es entrar aquí en la cueva Frostbite. Lo siento en la ciudad de Wismuth. Y vamos a ver. Vale, aquí Pokémon de tipo Yellow. Tarn encontró Pepita. Ah, vale. Que son objetos. Vale, primer Pokémon que nos aparece por aquí... Tenemos a Miao. Vale, nivel 19. Cuidado. Pulimos. Y nada, aquí nada. Y a ver, primer combate. Mientras más combates, libre en dos Pokémon, más fuerte se hará. A ver. Vamos a ver. Tiene dos. Muna. Uf, Muna. Muna, 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 Muna. Onda Voltio. Vale, bien. Luz Lunar. ¿Por qué tiene ataques que le benefician? No me explico. Uf. Es que está randomizado. No veo lógico que encima le salgan al randomizarle los ataques. Por ejemplo, que hacía Sadu con el Monferno y que tuviera asco a Monferno. No me lo explico. Vale, y este solo tiene luz lunar y lo que va a hacer es curarse hasta la muerte. Se va a curar hasta la muerte. Onda Voltio. Vamos. Aguanta con un PS. No me falta. Un PS ahí, aguanta. Vale, venga, ya no. Ya no puede, ya no puede. Pues Onda Voltio acabamos con él. Onda Voltio. Ahí está, ya está. Muna, fuera. Maldita sea. Digo, vamos a estar aquí todo el día. Vale. Shida. Vale, no cambio. Está claro que a José es el que mejor viene aquí. Empecemos el Onda Voltio de nuevo. Y ese Shida ya está de mitad. Vamos. Ahí está. Shida, fuera. Vale, José al 22. Y Berendita suba el 13. Genial. Ah, el ochorro. 60. 100. Pues entre 100 y 60. O quitamos el de 60. Nos quedamos con el ochorro. Vale. Y aprendemos el ochorro. Ya está. Esta ha sido una experiencia dolorosa. ¿Tienes un repartir experiencia? Seguramente. Ya has visto que es muy útil para entrenar al Pokémon de bajo nivel. A ver. Está a nivel 22. Vamos a hacer cambio. Y ponemos, por ejemplo, a... Va, vamos a subir a Bracot. Vale. Sí, aquí hay un Reiter. Genial. Iba a decir aquí no hay nada, pero sí. Segundo Pokémon que nos aparece por aquí. Uh, un Phantom. Viento plata. A ver. A ver. Debería cargarmelo con el viento plata. Aguanta bien. Cuidado. Onda tóxica. Va, va, va. Aquí en la colleta. Vale, venga, con calma. Onda tóxica. Ahí está. Perfecto. Fanditón fuera. Vale, tercer Pokémon y el que puedo intentar atrapar. Bueno, pues tenemos a un Anorith. Nada malo, nada malo. Vale, viento plata no debería... Uh, rencordia. Hay rencordia. No deberíamos cargarnoslo. Ustín, cuidado que me asusta. Vale, no le voy a hacer viento plata ya. Eh... Pokémon. Uno. Dos. Tres. Bien. Bien, 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 bien. No se ha puesto tonto, así que perfecto. Uf, 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 uf. Vale, tenemos a la Anorith. O sea, sus garras para atrapar prasas escondidas entre rocas del fondo marino. Sí, nombre para este Anorith. Vamos a ver... Alguien ha pedido un Anorith. Un tipo de roca. Un bicho. No. Vale, pues entonces el nombre que le toca a este Pokémon es Paco. ¡Paco! Buen nombre, tío. Paco. Vale, ahí está. Minúsculas y... Paco. Tenemos a Paco. Vale, bien. Vale, bueno, pues ya hemos atrapado, así que podemos continuar. Nada, 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 nada. Vale, todas estas tienen algo. Me he pedido un nivel porción, no me viene muy bien. Hola. ¿Se puede sentir un aura especial en esta cueva? Me dan ganas de tener un combate. Vale, vamos a ver. Los medios. Pues es que hacen los medios en una cueva de... En una cueva de hielo. Vale, tiene a Solrod. Y como tiene a Solrod, el... Sí, el viento plata. Confusión. Aguantamos bien. El viento plata. Le tiene que hacer daño el viento plata. Ahí está, bien. Y me suben los ataques. Vamos. Y velocidad y ataque especial nos sube todo, así que me encanta. Yo creo que con un onda tóxica, aunque no le haga mucho daño, con lo que le queda, ya que está en rojo, acabamos con él. Ahí está. Vale, Solrod fuera. Casi, pero no. Vale, Brindita ya el 14. Genial. Vamos, Brindita. Ves, aprendiendo cosas. No quiero aprender cosas. Me ha sobrepasado. Los minerales de estas rocas contienen poderes misteriosos. Algunos permiten la evolución de algunos Pokémon u otros. Incluso la Mega Evolución. ¡Uh! Nos están hablando ya de Mega Evolución. Cuidado. Rompemos por si hay algo aquí dentro. Y esta, donde rompemos. Nada. Nada. Feto. Piedra, trueno. Genial. Y aquí hay algo. Antídoto. Bien. Vale, más Pokémon por aquí ya atrapado, así que no puedo. Conversión tiene. Vale, no puedo hacer surf, así que por ahí nada. Vale, esto hace que cambiamos de... Y aquí entonces puedo atrapar otro Pokémon. Nada, nada. Nada, nada. Hay que volver, ¿eh? Porque aquí hay agua. No quiere decir que en esta cueva va a haber algo. Primer Pokémon que nos aparece en esta parte de la cueva. Bonita. No puedo ver. Nada, nada. Aquí sí. Antihielo, ¿vale? Las de colorines tienen todas algo. Segundo Pokémon que nos aparece. Bonita. Vale, creo que vamos a tener un Bonita. Uf. Un equipo malvado ahí. Tercero y el que puedo intentar atrapar. Uy, un Botafone. Vale, el Onda Tóxica no me lo cargo. ¡Ostín! ¡Maldita sea! ¡Uf! Me lo ha cargado, tío. Me lo ha cargado. Encima casi se carga el Bracoton, tío. Vale, 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 vale. Venga, ya está, ya está, ya está. Dentro de lo malo que podía pasar. Ha pasado lo mejor. A ver, cambio de Pokémon. Es que no creo que me lo iba a cargar, tíos. En serio. Vale, voy a poner a... Venga, Marvy. No esperaba cargarme lo maldito. ¡Hola! ¿Otra vez? Me acordaré la derrota del museo. Vale, tenemos aquí al equipo malvado de nuevo. No sabemos qué están haciendo. El New Welder. Un D-Hersby. Vale. Vale, entonces aquí lo que hay que meter es el puño de hielo. Vale, patada. Aguantamos bien. Puño de hielo le tiene que hacer daño. Bien, perfecto. Otro puño de hielo. Vale, rápido. Marvy mete puño de hielo. Vale, genial. D-Hersby fuera. Vale, prendita al quince. Bien, 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 bien. Nocturne. Vale, es un Nocturne, así que voy a sacar a José. Y metemos el Onda Vol, tío. Claro está. Onda Vol, tío. Para ese Nocturne. Aguantado. Creo que le voy a quitar la mitad, por lo menos, tío. Tío, por lo menos le quito la mitad. Pero no, ni eso siquiera. Onda Vol, tío. De nuevo. Venga, José, un crítico, hombre. Un crítico. Ay, aguanta con un pés. Chichito. Ha montado un alboroto. Vale. Ahí está, puño de bales. Fuera. Yo tengo que ser puño de bales. Acabó. Ya está. Nocturne fuera. Genial. Berendita, suba el 16. Vale. Y ya está. ¡Cómo pude perder otra vez! Las personas de hoy en día buscan acabar con la naturaleza. Nuestra misión es impedir este cruel fin. Vale, pues nada. Aquí hay. Cinco partes azules. Vale. Compemos. Y más Pokémon bonitas. Pura total. Esto a mí me viene bien. Me encantan los puros totales. Aquí nada. Aquí nada. Más Pokémon. Venonat. Vale. Aquí hay algo. Pepita. Para defenderla. Hostia, me tiro. Un temida mía. A ver. Ahí está, me lo he dejado huir. Me ha pillado justo ahora. ¿Qué es lo que buscas en este lugar? No te quedemos aquí. A ver. Solo tiene uno, que es el gole. Vale, a ver. Tiene el gole. Entonces, o mordisco o puño hielo. Puño hielo. Venga. Se sube la de más. Vale, venga. A ver. Puño hielo. Esa subida de defensa. Si no puede... ¡Ah! Se congela. Genial. Se ha congelado. Bien, 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 bien. Puño hielo de nuevo. Ahí está. Está congelado. Así que perfecto. Metemos otra vez el puño hielo para Golaeth. Ya está. Genial. Bien, 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 bien. Y ya está. Ya he dicho demasiado. Genial no quiso ayudarnos, así que tuvimos que ponernos manos a la obra. Nada. 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 Subimos. Aquí hay otra zona en la que podemos atrapar Pokémon. Espérate, ¿por qué te vas a cumplir? A ver. Vale, me voy a liar, me voy a liar. Vamos a hacer una cosa. Nos vamos a quedar por aquí. Siguiente episodio. Haremos los puzzles estos de hielo porque seguro que la voy a liar, pero bien liada. En los puzzles, sobre todo cuando no vemos todo lo que es el puzzle en conjunto, no sabemos bien luego por dónde hay que tirar. Así que nos quedamos por aquí. Siguiente episodio. Nos metemos en el puzzle de hielos. Ya sabemos también que podemos atrapar justamente esta zona. Así que veremos a ver qué es lo que nos depara. Bueno chicos, ya sabéis, dejadme like, comentarios, lo que queráis, suscribiros, que no se lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO! ¡HASTA LUEGO!